Música 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 Ahí hay los niños, ya les digo Wey hay como 50 arriba wey Que pedo Estoy listo, listo Ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene Mira, mira, mira Yo voy a ser más grande de este Que cosas, que cosas A ver, que dentro, que dentro Miren wey No manches, me están haciendo pija, eh, tengo 4 puntos. A mí no, a mí no, yo estoy bien. A mí están contra los 3 y yo estoy llamando. Baje más. Listo, listo, listo. Yo brinco a Uri más poder. Los dos duros, los dos duros y siempre el que lo matamos. Aquí mueren, aquí mueren todos. O morimos ellos, o mueren ellos, o morimos todos. ¡Eh, me metí! ¡Ah, lo maté, lo maté! ¡Mate uno, mate uno! ¡Eh, rompame, rompame! ¡Bueno, espera, quítese, quítese! ¡Aquí estamos con el Chrysler! ¡Buena, buena! ¡Abro, abro, quítese, quítese! ¡Ya, ya, buena, buena! ¡Está el otro, está el otro! ¡Ya, ya, ya! No, pues echemos a los 4. No, no, no. No, yo me eché uno. ¡Los echemos como 4! ¡No, no, no! ¡Ah, güey! ¡Ah, estuvo chida esta, güey! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al SkyBee! ¡Mira, ahí peleó! ¡No, ¿dónde tengo? ¡Eh! ¡Ay, perlé, perlé! ¡No tengo, no tengo pronto! ¡Quién, no, queigo! ¡Eh, eh, eh! 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 ¿Eso es un trapo o qué? ¡Mira, qué, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde? ¡Chorsts! ¡Acá atrás, güey! ¡Ah, para allá, para allá! ¡Pare, es que ha visto, ¿no? ¡Es que ha visto! ¡Es que ha visto! ¡Es que ha visto así, güey! ¡Tiene que vetar! ¡Aquí todo! ¡No maté a ti! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos a chiciarlo, güey! ¡Pare que se le quiten! ¡No mató a mí, güey! ¡Él y otro vato! ¡Y Joker nos mató, güey! ¡O sea! ¡Ya no tenía speed ni pedras ni nada, güey! ¡Ay, perdió! ¡Pare! ¡Pare! ¡Hasta luego, por la plaga! ¡Pare no estaba así! ¡Sí, pero se salió rápido! ¡Lo buffé! ¡Sí, lo buffé, doble! ¡Ay, se murió el cabrón! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Débufelo! ¡Débufelo! ¡Eh, ya tengo peces! ¡Ah, güey! ¡Me per... me per... me per... bloquearon! ¡No! ¡No! ¡Cuál caa, güey! ¡Se va a subir el Sky! ¡No lo dejen! ¡No lo dejes! ¡Ah, subimos, subimos, subimos! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Ya no tiene pods! ¡Ya no pods! ¡Ya no pods! ¡Ya no pods! ¡Ah, qué lag! ¡Se regreso! ¡Lo están putiando, lo están putiando! ¡Lo maté! ¡Ah, bueno! ¡Al otro, güey! ¡Al otro, güey! ¡Ah, salve! ¡El nether mata a tu líder! ¡Ah, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡A la... oh, la gong, la gong! ¡Aquí se invito! ¡Cagó, cagó, cagó! ¡Ya cagó! ¡Trapeados todos, trapeados todos! ¡Trape, trape, trape! ¡No lo dejen ponerle su madre! ¡Si no lo dejen, no lo dejen! ¡Uh, güey! ¡Buena, buena! ¡Pusieron agua, pusieron agua, pusieron agua! ¡Pusieron agua! ¡Pusieron agua! ¡Pusieron agua! ¡Pongan agua, pongan agua! ¡Buena, buena, buena! ¡El agua, el agua, tírenlo! ¡Buena, buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Rubin! ¡Gracias, Rubin! ¡Tíralo pa' acá, güey! ¡Qué acabo de pasar! ¡No sé, güey! ¡Ahí va! ¡Bloque, güey! ¡Tú lo que es! ¡Ah! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Tírense, güey! ¡Tírense para abajo, manco! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡No, yo no puedo subir! ¡Llego ahí, güey! ¡Yo llego ahí! ¡Ya llego! ¡No, Rubin! ¡Mitró unos! ¡Nos atoramos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, güey! ¡Ayuda, ya! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Tírense, tírense! ¡Tírense, tírense, tírense! Hay agua, hay agua, hay agua Hay uno que saló, hay uno que saló No podemos ver Ya estoy siguiendo, estoy siguiendo Quitando el agua Quitando el agua, quitando el agua Listo, se muere, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vengan aquí donde yo estoy Te quedo Yo tengo propio Dale, dale Dale antes Crack Uy Acabas No, no No, no Aquí están, aquí están Tiene uno, se cayó uno Dale, dale Tengo uno, tengo uno Tengo uno Bueno Voy con el Rubén, llevo dos segundos igual Me rompe el casco a mí, y necesito como yo ya ¡Rompe! 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 Ahí está, lo maté, lo maté ¿Quién falta? ¿Quién falta? Buena Buena, 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 wey ¿Pero qué es eso? ¡No manches! En un momento, wey, se volvió muy chido, wey Yo, wey, yo lo grabé todo Un problema, eh Oh, wey, 1.5 ADTR, wey Queda...